Ah amigo, nuevo video, nuevo dólar, digo, nueva semana, nuevo video, y ya no se que grabar wey, la adicción de Cassie esta perrona, y a mucha gente le esta empezando a gustar, pero siento que hace falta este toque del ruendo, aunque sea mi canal, otra vez, y no logro entenderlo amigo. Bueno wey, es que mira, el pepe de aqui es de que tu no puedes ser como Cassie, porque ella tan solo es kawaii, es blanca, es una chica, tiene boobies, es una loli, espera, una loli, es una loli en primera, como te explico, pues es Cassie, es kawaii, osea me esta diciendo que Cassie es Cassie, y si Cassie, 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 no, Cassie, 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 o Cassie, Cassie, como Cassie, Cassie, es como Batman, no se si es Batman, o Batman, o Batman, o Batman, a ver a ver, que, 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 oye tranquilo viejo, perdon, perdon, ya, es que, ah, Cassie, pero bueno, ya, tengo un plan bien cabron, y tuve que hablarle al hermano de Cassie, que, Cassie, que, 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 tranquilo, wey, mi mamá tiene un pichito tan mudo como este men, no, ya, en serio, Cassie no puede venir, es que tuve que hablarle a su hermano, que viniera a grabar, como si fuera ella, se parecen un chingo, bueno no tanto, él es bueno, suculento y aparte a las chicas les gustaría ver una Cassie versión hombre, creo que ya llego Oh es el Rondo, pensé que eras fake, soy Suf y soy el hermano de Cassie, hola ¿En serio eres el hermano de Cassie? Si, en serio Y este es el cuarto de Rueni, huele a obo, obo es este men Que, Cassie, por fin te operaste, la del partner Pues bueno, como les decía, fui guitarrista de la banda de Alison, tenía un canal de YouTube que se llamaba Cereal Con Jugo y soy el hermano de Cassie, y sigo a Miguel en Instagram Vaya, por fin alguien nos sigue, pero bueno, ¿y cuantos años tienes? Yo, 15 ¿Qué? Pero bueno, como decía en la escena anterior, tenemos que regresar contigo que era en el canal Ya sé que casi todo el mundo la pide y eso, y como no puedo venir por su graduación Pues, tú eres igual que ella, solamente que tú sí eres hombre Aunque ella no lo debería mucho que fuera hombre también De hecho cuando nacimos pensamos que éramos quemelos No esperaba eso, pero sí lo creo Y bueno, tenemos que hacer eso Y conseguir un bolillo este men, porque en serio lo espantaste cuando llegaste Oh, el libro de lectura Oh, pensé que esto era fake ¿Lista para grabar? Estoy buscando entretenimiento barato ¿Así o más barato? Oh, no tan barato viejo Sí, lo sé, me pasé de verga Mejor hay que grabar ya Ah, está bien Hay que volver a hacer esto porque la gente me extraña Aunque no sepa ya de qué hablar Voy a intentarlo ¿Qué onda pinches locos? Aquí está el nuevo vlog de hoy Pero madre mía Willy, ¿qué haces aquí compañero? Pinche intro del Gamecube ¡Cállate! Ok amigos, he regresado Y hoy vamos a hablar sobre La... La ley de 100 pesos, ¿vale? Ay, esta cosa está bien sabrosa Eso lo hiciste la otra semana, pendejo Ese fue whatever Ay, tienes razón, ya lo habló la otra semana Hoy vamos a hablar sobre el imbécil de Panda Porque... No, cabrón, eso le dijeron el mes pasado Güey, acaba de pasar tres semanas Ya, ya, vamos a hablar sobre a... ¡Madre mía Willy! ¿Por qué tanto mames? No, güey, mejor sígueme en Instagram Ay, no, pide Ok, ya tienes razón Ya, perdí el toque Nisto Nisto casi Mi querida casi Tú Ven aquí ahora Dos mil años más tarde Oli, yo soy el hermano de Cassie Hoy vamos a hablar de los hardcore Oh, espera Yo soy hardcore ¿En serio? Espera ¿Cómo sé que eres el hermano de Cassie? ¿Una ciruela? Sí, sí, sí Es a huevos Ahora sí, hoy vamos a hablar de... Betiches sexuales con hardcore ¿Por qué a los niños de ahora les gusta ver a niñas hardcore? Kawais Y solo piden el pack Oh, espera Yo tengo pack ¿En serio? Sí, no sabías ¿En serio? Ay, tú eras el que lo publicó en Sirio de la Grasa, ¿verdad? Surprise, motherfucker ¿Por qué están traumados con eso? ¿No pueden ver chichis? ¿O una cara bonita? ¿Sin pensar que hay pack ahí? Aunque siempre hay pack Y recuerden la frase Si hay foto, hay video Así que amigos En la parte de abajo Quiero que dejen sus mejores packs No, 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 no No se crean, no se crean Quiero que comenten El hermano de Cassie está bien suculento Y se la come Todo de completo ¿Qué? ¿Qué? ¡Igual que Cassie! Dios mío, se sorprendo Y aquí está la encuesta del día de hoy Eh, está al otro lado Así que voten por su mejor opción Solo vine a sustituir a Cassie el día de hoy Hermana, te amo Suscríbanse, putos Y sigan a Miguel en Instagram Y sigan a Miguel en Instagram ¡Chingada, Mario! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por aquí os voy a dejar el letrero de suscribirse Y suscríbanse Yo fui el hermano de Cassie Y adiós Buen video, Lince Más 10 Estoy en este murciélulo Necesito algo épico de nuevo ¿Paco? Soy yo ¿Qué pedo mi ruendo cara de culo? Güey, me quedé sin ellas otra vez Necesitamos hacer algo Ay, hijo de tu puta madre Cara de mis huevos A ver, ven ahora mismo Gracias por ver el video Gracias por ver el video